bueno en este tutorial de tips y trucos el turno es para el vivo y 17 en él vamos a manejar las aplicaciones más importantes como las continuaciones recuerden que toda la información la van a encontrar en nuestra página web o en el primer comentario este vídeo tutorial lo vamos a ir en partes la primera vamos a hablar de los ajustes esenciales luego viene un apartado de personalización después seguridad y por último configuraciones avanzadas pero la primera configuración esencial que ustedes pueden hacer en este vivo y 17 vamos a ingresar a los ajustes del equipo luego vamos a encontrar una función que se llama ram y espacios de almacenamiento en la versión que tengo vamos a tener la función de 4 de ram pero se puede expandir a 4 adicionales de donde se consume de la memoria interna lo que hacemos es tocar esperamos 5 segundos mientras se hace esa configuración y le damos reiniciar ahora bueno y ahí como nos damos cuenta ya tenemos 4 más las 4 adicionales para un total de 8 otra de las funciones esenciales que ustedes deben habilitar en este equipo creo que es algo genial y más que lo tenga esta gama es bluetooth y dispositivos y acá van a encontrar la función oetg sirve para conectar equipos periféricos en este caso una memoria usb puede ser un mouse o lo que ustedes se imaginen y la otra es compartir carga de en este caso de este teléfono a este otro por medio del cable llamado la famosa carga inversa otra de las funciones que ustedes pueden habilitar se llama la opción de desarrollador vamos directamente acerca del teléfono luego a información del software luego tocamos el número compilación varias veces hasta que diga que ya eres desarrollador luego de eso vamos donde dice bueno vamos acá sistemas opciones de desarrollador y vamos a buscar una que me parece genial que se llama la escala de animación esto lo que bueno ya cayó la desactive y lo que nos va a permitir es generar transiciones mucho más rápidas en nuestro dispositivo ahora vamos con el apartado de personalización bueno en el apartado de personalización lo primero que le va a recomendar es esta aplicación de temas y ustedes no la tienen vamos a descargar el apk de esta porque en algunos países no sé por qué no viene y desde acá les va a permitir básicamente modificar muchas cosas entre ellas las fuentes bueno los fondos de pantalla no tanto pero acá yo puedo buscar ejemplo los temas más importantes o los más descargados para que sencillamente supongamos voy a descargar este ahí pueden cargar más no tiene ningún costo y lo descargo de esta manera como éste como éste y como éste otra de las funciones que ustedes no van a encontrar por defecto habilitada en este equipo que se me hace algo extraño y es muy normal en la mayoría de marcas es el porcentaje en batería vamos a ingresar a la parte de ajustes vamos a pantalla y brillo y casa casi que de última aparece barra de estado ahí nos aparece la función de porcentaje en batería e ingresando un poco más a los ajustes de este equipo vamos a pantalla bloqueo y fondo de pantalla acá puedo habilitar algún tipo de fondo de pantalla de bloqueo pero lo más importante es esto yo puedo los iconos colocarles algún efecto de color mire está todos estos o combinar los para que queden en una sistema un poco más intuitivo nuestra primera aplicación que vamos a recomendar es una que se utiliza para muchas cosas pero en esto sería pinteres voy a recomendar dos formas de buscarla bueno esas son las diferentes búsquedas que he hecho de fondo de pantalla y es tan sencillo como llegar y descargarlo de esta manera activarlo acá descarguen los tres puntos de descargar imagen y listo entonces me voy directamente a mi galería del equipo en este caso sería los álbumes y desde acá lo que hago es ir a más y establecer como fondo de pantalla me quedaría de esta manera este efecto o de esta otra yo prefiero esta primera me quedaría para siempre también le recomiendo activar o buscar la función de fondo de pantalla con los y desde acá van a encontrar todos estos es muy fácil como también darle descargar y activar bueno siguiendo nuestro apartado de personalización le recomendar también lo que es ese es bueno eso para complementar un poco los fondos de pantalla que ya hemos visto acaban de encontrar un sinfín imaginable de fondos de pantalla pero que tiene diferente está voy a tener fondos de pantalla de vídeo o en movimiento hay algunos de pago sencillamente comer una publicidad lo pueden descargar y también voy a tener todos los de llamada también los más utilizados bien los de moda y lo más importante todos los de notificación bueno siguiendo con el apartado de personalización vamos a ingresar a pantalla de bloqueo y fondos de pantalla luego algo que me parece muy importante y se lo sugiere el sistema se llama estilo de fuente y bueno ya he descargado algunas acá le doy en descargar más y lo que me hace es básicamente llevarme a la aplicación de temas es exactamente lo mismo es tan sencillo como darle acá y descargar ahí voy a encontrar esos temas lo que hago es tocar y le doy aplicar directamente y me queda funcionando en todo mi ecosistema bueno generalmente este equipo no se puede manejar con una sola mano es imposible y para esto nos va a ayudar alguna de esta configuración vamos a ingresar nuevamente a los ajustes luego atajos y accesibilidad y nos va a aparecer una función que se llama toque fácil es y muy buena porque desde acá yo puedo personalizar hasta el icono me gusta mucho este pato y bueno desde ahí ya lo puedo tener y acá puedo agregar algunas funciones rápidas desde acá las puedo ir modificando o atenuando este pato y nos queda también esta otra configuración que se llama acá en configuración de página principal yo puedo agregar los si quiero cajón de aplicaciones o el modo simple quizá la función de discovery que me quieren los iconos un poco más pequeños o más juntos también lo puedo habilitar nuestra última configuración de personalización les voy a explicar cómo habilitar widget hay dos maneras la primera la da directamente el sistema acá en la parte de widgets y acá pueden buscar una cantidad impresionante acá por cada aplicación pueden agregando esa clase de widgets pero yo tengo acá una y en esta otra pantalla tengo otras más también si ustedes quieren una aplicación vamos a recomendar una recuerde que va a quedar en nuestra página web y desde acá van a poder personalizar y básicamente hacer de todo bueno ahora vamos con el apartado de seguridad bueno en el apartado de seguridad vamos a encontrar y bueno muchas cosas en este equipo lo primero que le recomiendo es habilitar algún tipo de pantalla de bloqueo donde se hace esto vamos a ingresar a seguridad y vamos a ingresar a bloqueo de pantalla habiliten cualquiera de esto luego de que esté habilitado por favor vamos a ingresar una de las funciones más importantes que se llama a fijar a a ingresamos tocamos acá y luego de eso nos aparece acá solicitar pin para quitar fijación eso para que es supongamos vamos a prestar el equipo para hacer una llamada tocamos de esta manera y acá en este icono nos aparece esta función nueva que se llama fijar generalmente viene deshabilitada tocamos ahí y si nos vamos a tratar de salir de la aplicación no permite y esto es para evitar esas personas que propensamos el teléfono y se ponen a hacer otras cosas entonces marcamos de estas dos maneras automáticamente me pide el código de seguridad pues coloque cuatro ceros y ya puedo utilizarlo normalmente también hay otras funciones que tiene este equipo que me parece muy bien que se llama privacidad y cifrado de aplicaciones vamos a agregar otro código vamos a ver si me permite agregar un patrón vamos a ver si acá bueno agregué una simple l y me permite con esto ocultar aplicaciones y cifrar aplicaciones vamos con las cifrados de aplicaciones acá yo puedo cifrar lo que quiera supongamos va a ingresar y cifrar instagram y instagram y whatsapp supongamos ahí vamos a hacer la prueba no vamos a ingresar y vamos a buscar whatsapp y vamos a ver qué pasa me pide el código y mire ahí lo tengo funcionando perfectamente pero vamos a la otra función vamos nuevamente a los ajustes del equipo luego a de privacidad y cifrado ingresamos nuestro código de seguridad y viene la función de ocultar aplicación esto es muy importante porque les permite ocultar lo que sea supongamos vamos a buscar acá instagram ahí están y si voy a buscarla nuevamente pues sencillamente marcando mi código de seguridad de cifrado ver ocultar pero verla oculta y ahí está una de las ventajas es que la puedo tener acá y si la voy a buscar directamente desde acá vamos a ingresar a nuestra tienda ni siquiera aparece tampoco va a aparecer en este menú nuestra próxima aplicación es el gestor de archivos de google bueno y esto lo resalto con mayúscula porque es una de las funciones más importantes tiene para hacer de todo una limpieza del equipo explorar el equipo y viene la función de carpeta segura voy a volver a agregar la misma l que estaba agregando para no tener inconveniente y lo que hago sencillamente es ejemplo voy a buscar esta imagen de las que he descargado esta y esta y le digo que por favor me la migre a carpeta segura mover a carpeta segura marco el código y automáticamente ya tengo la información totalmente migra sencillamente marcarlo el código la puedo ver perfectamente recuerden que ese equipo y bueno y eso ya lo último tiene una función que se llama hay manager o bueno gestiona todo el equipo tiene con una especie de antivirus y lo puedo llamar y desde acá me optimiza de memoria caché memoria basura todo lo que estoy manejando tiene una función de herramientas y de acá puedo hacer análisis de la red enfriamiento del equipo que es algo importantísimo como poder enfriar directamente el equipo entonces lo voy a ejecutar y básicamente eso es todo ahora vamos con el apartado de configuraciones avanzadas pero generalmente este equipo cuenta con muchas funciones de configuraciones avanzadas entre ellas el asistente de juegos va a mostrárselo acá vamos a ingresar a los ajustes del equipo luego por acá a modo de juego ultra ahí está básicamente puedo tener juegos en 4 de alta calidad recuerde que este equipo también tiene la capacidad y con esa moría gran tan grande de grabar las partidas sin ningún tipo de problema recuerde que se optimista solo para poderlo trabajar llamada inteligente toque táctil y todas esas funciones la pueden habilitar como el modo de una sola mano y ya vamos a tener estas otras otras apps el cual está calcula el cual les va a permitir editar modificar y hacer lo que ustedes quieran como también vamos a tener canvas el cual les va a permitir tener post de instagram miniaturas de youtube básicamente un diseñador gráfico en las manos no hay que tener muchos conocimientos de diseño básicamente esta herramienta es muy intuitiva y deja trabajar bastante fácil por último nos queda el cual les va a permitir hacer de todo mire cómo se dan cuenta pueden agregar algunos filtros de imágenes modificar las mire cosas no cuesta modificar las arreglarlas de una manera fácil y sencilla bueno amigos esto es a grosso modo el vivo y 17 si me lo preguntan personalmente es muy similar a sus versiones anteriores la mejora que le veo así significativa es el puerto tipo c de resto es muy similar en todo bueno la pantalla cansada a verse así ya simple hice un poco mejor de resto es el mismo teléfono de su versión anterior pero mi nombre es Julián y nos vemos en un próximo vídeo no 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 no